de quién ha aprendido de quién ha aprendido mira vos sos testiga vos sos testiga vos sos testiga de cómo la jenny ha sido con disque supuestamente ha sido cuando estaba aquí franklin como ha sido dura con él y como le decía que le decía muerto de hambre se ha acabado es aquí ese no sé cuánto y que no ande buscando a mi hija desgraciado que te va a ir mal peperecho que no sé qué ahora te va a ir mal y que no sé qué resulta que ahora que el bicho está en eeuu diciendo de que el bicho le va a mandar 200 dólares y que si eso no es nada digo a eso lo sabemos que ahora que el bicho está en eeuu la cuca apenas tiene 14 años y hasta le dice yerno imagínate yerno cuando se pone en batalla le dice yerno cuando aquel está allí hay mi amorcito tira me tira me tira me pierdo tirarle a la melisa tirarle a la melisa y sabe que es lo peor que ahora hasta habla la jenny con franklin hay nada para que para que les haga el paro de sacar el dinero que la bicha gana por paypal después que hablaba y hablaba de franklin y sabes que dijo la jenny y sabes que dijo la jenny lo peor de que por 200 pesos dijo que hay que ver a ella dijo a mí no me importa o sea que vos un hombre que llegue de eeuu y que tenga pistoles y vos vas a ser capaz de darle a tu hija hay que ver en ella 200 pesos son 200 pesos no sabía porque si yo hubiera sabido que le hubiera dicho la melisa porque supuestamente como hay como una manera de que ella me lo puede mandar a mí y yo sacarlo de otras formas digamos que no lo sabes pero conocía a tu mamá que así te acordás como hablaba de la tía lidia te acordás como hablaba de la tía lidia la jenny y ahora resulta que una grande porque le estaba diciendo yo que ni la lidia está interesada porque ahora que aquel está ya en eeuu ella le vale ya dice a mí no me hablan de zeta por cual dice claro claro es que no estamos diciendo que vos es así sino que ella es capaz de prácticamente venderla por dinero y un marido con una troca de eeuu y con pisto te va a decir mayelita ese es tu futuro pero de parte de ella mamá te va a lavar el coco para que vos te vayas con el primer ricachón que se venga de ella y acordate el dinero no es la felicidad mamá pero ella para ella si el dinero no la cosa desde que ahorita la jenny domingo no no la fregué pero si me fue a matar y si le mandas leones y después de y después de esto después cuando miren estos vídeos van a ser antes de la jenny interesada le voy a empezar a mandar las hijas pues la camarada sólo le va a empezar a mandar y después vayan ya le mandé a tu hija ahora ya es mía 1 cada un yerno cada mes es lo malo como dijo chuga como el sugar el que el que escupe para arriba porque si hablaba de la lidia me acuerdo yo que es interesada que no sé qué y ahora qué está haciendo yo no sé si hay temprano pero yo sí que vamos a ver a mí no me importa a mí no me importa la leche ¡Ay, ay, ay, papá! ¡Ve a esa niña en la caduna! ¡Belén, cabalas de Belén! ¡Que lo songan! ¡Belén, cabalas de Belén! ¡Belén, cabalas de Belén! ¡A ver qué fueron! ¡Vaya! ¡Mire! ¡Ay, Miguelito! ¡Ya la hemos pegado o fíjate! ¿Se acuerdan lo que dijimos del arroz? ¡Cabal! ¡Ese arroz no es el indicado! Mire, yo hubiera preferido usar arroz blanco, que es más seguro, arroz blanco del que... ¡Mira la cara aquí, miren! ¡Es de chino, vos! ¡Ah, como que no te gusta que te den por el chino! ¡Vaya! ¡Mira, si te veo chismeando a una mujer, te cae, viste! ¡Pero ahorita sos parte de las cabazones de la inútil! ¡No, aquí debemos la que ella le puede estar ayudando! ¡Aquí, que sea parte de nosotros! ¡Mira, mire! ¡Ese arroz de la bici! ¡Se lo digo desde ya! ¡Es un fracaso ya! ¡El arroz frito tiene que ser durito, entero y separado de lo otro! O sea, así, suelto, suelto, suelto. No, mire, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? A mí me hicieron leña porque me dijeron que es puro engrudo, va. Pero porque yo, a la salsita que le había echado, al agua, le había echado tomate verde, chile verde. ¿Pero qué preparaste vos? Yo hice mole, mole dulce. ¡Ah, pero pues si hay diferente! No, pero con arroz verde, no, por eso, pero como el arroz verde, o sea, el agua llevaba eso, lo del tomate, lo del chile verde y todo. Pero ese arroz solo lleva agua, solo lleva agua, y le ha quedado peor. Un poquito de sal, nomás le ha echado. Mire, ¿sabe? Lástima que no fuimos a ver allá porque lo otro que yo creo, ojalá está chismeando, oíste. Vos ya te conocemos que sos una gran rechambrosa, metidas. Mire, lo otro que creo que la regó, que creo que no le bajó la llama a cocinarlo, o sea, mira como que lo arrebató. Y lástima que no fuimos a ver cuando ya la estaba cocina. Sí, yo le iba a decir, pero en el proceso... Fuimos donde la geni, la geni. Si yo estaba viendo cuando el todo el fuego le dio, todo el fuego le dio. Eso quiere decir que ni siquiera arroz. No, pero es que hay dos opciones. Le puede echar ahorita, por ejemplo, salsa de soya para que ella agarre colorcito, y si no, cuando esté sufriendo o friendo, allí se le echa la salsa. Pero, ¿no hay un problema? Ah, de veras. También ahí están todavía, son las de quitar a los perros necesarios para la mesa. Está nerviosa, es que le estamos dejando que pongan nerviosos. ¿A quién a la año? Como que va a ser culturito en lo que hace la tía de año, pero quién es caliente. Pero mire, la vez y ahorita si la empezamos a oder, porque ahorita ella sabe que el arroz no sirve, porque sabe que no le sirve. Entonces, ahorita ya está como frustrada, porque la base para un arroz chino es cómo va a cocinar el arroz, el arroz, el arroz que lo va a hacer, el arroz blanco, precisamente. Sí, exacto. Pero eso, cuando estés viendo, se va a hacer unas pelotas así, pero ya va a ver cómo le vayas a decir nada. Ahorita estamos bien ocupados. Ahorita está más divertido eso que comemos. Si pero no está todavía frito, si es, falta todavía está mal. Avísame cuando están todos fritos. Ah, entonces puede decir la quinoa, ¿y qué más? ¿Qué más hay de almuerzo? Solo la quinoa y un huevo que le va a poner. Pero yo le dije que si le podían volar, ¿de esos? ¿Cómo? ¿Un rollo? ¿Un tamalito? Ah, sí, porque es bastante, y para el plato, creo que. Como ella dice que se va a ir antes. Me dijo ella que se los apartaron. Pero ella dice que va a ir antes un día. Ajá, por lo que dice que se va a ir temprano. Ah, entonces, si son muchos, lo podemos comer ya para, con el almuerzo. Pero pregúntale ahí, lo que ella quiera. Ah, qué chambre me tienen por acá. No, 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 no. Sopa de ajo, qué diablo. Sopa de ajo. ¿Qué es el wok nuevo? ¿Qué es el wok nuevo, papá? No, este no es el nuevo. No, no es el que mandó visita. Este no es el nuevo. Está bien, está bien. ¿Le decimos o que dé cuenta de ella? Este, mejor porque puede arruinar el... Sí, se puede arruinar mejor que el cita. Pero el qué, el qué? Mejor campana ahorita y... No, porque eso es lo que sepa. ¿Te le digo mejor? Ah. Porque no le la va a echar. Sí, se puede arruinar. No, Dios mío. Decídelo, decídelo. ¿Qué lo digo? Le decimos, ¿no? No, no. No, eso sí hay que decirle. Inútil, inútil. Sí, pero... Es por relleno no lo estoy tocando. Ah, es como que no lo hemos visto. Ahorita que empezó a decir el diablo es que vos empezaste con cuidadito. Pero después yo misma te he visto cuando estaba dándole. En la cámara, en la cámara, en la cámara, en la cámara. Eso es inútil, ¿sabes? Un desperdicio. No, por eso yo le di. Mire, mire. Eso sería bueno que lo... Sí, cambiaste cucharas porque sabes que estás mal. Ajá. Sí, traes una cuchara madera porque sabes que estás mal. Sí, mejor hacer las cosas bien y... Y marcará la camando de bici. Para que haga bien las cosas. Imagínate que aquí ya la quebró. Mire, mire, mire. Ahí está acabado el gran rayón. Ahí está el rayón. Este es el gran rayón. Sí, pero como ya le dijeron, ah, la boca a ver. Pero ya estaba haciendo. Mire, 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 mire. Como ya le dijeron, ah, la boca a ver. Pero ya estaba haciendo. Mire, mire, mire. Esto no era así. Mire, mire, mire. Mire, mire. Levantala, por favor, que quiero ver. Levantala, por favor, que quiero ver. Como dicen que aquí no le cuesta lo vuelve de fiesta. ¿Va, qué mal? Ya, igual. ¿Va a vos o vos yo? Es que esto va a ser un fracaso completo. Mira la chicle y sabe que agarrarme. Leyendo chino dije que está la chicle. Ay, ay, ay.